A ver, rápidamente, volvemos un poco a la normalidad. Dos cosas rápidas. La primera, mapa nuevo de DayZ que saldrá. Vale, pero van a sacar oficialmente un mapa de Nueva York en DayZ. Rollo post-apocalíptico que recuerda bastante al de Last of Us. Hay varias cosas que me tienen un poco rayado con este mapa y es que la hierba es demasiado alta quizá y sería muy fácil ratear. ¿Será de pago? Ningún mapa de DayZ es de pago. Ninguno, ninguno. Oficial o de comunidad. Hombre, esto siempre es comunidad, pero ¿puede estar guapísimo este puto mapa? Tío, es que, en verdad, me ha gustado más de lo normal el Livonia. No, yo me refiero de comunidad. Claro, que saque DayZ, obviamente, si los de DayZ sacan un mapa te lo van a cobrar. Yo hablo de comunidad. Los mapas que saca la gente, ninguno es de pago. Namás no es de pago, Dierail no es de pago, Alteria no es de pago, Pripyat no era de pago, este no será de pago, ¿me entendéis? Los que hace la gente no se cobran, pero los que hacen ellos, pues obviamente sí. Yo me refería a de comunidad. Me ha gustado mucho más de lo normal el Battle Royale, mucho más de lo normal, pero rollo que me apetece un montón decillos. Es que tengo que pillar al André y convencerlo, tío. A ver, no hay que convencerlo, el André a lo mejor le apetece, pero es que está muy guapo, está muy, muy guapo. Y el Battle Royale, que estuvimos jugando el otro día, lo bueno que tiene y lo malo a la vez. Lo malo es que solo hay un mapa, que es Chernarus. Pero señores, cuando ese Battle Royale lo empiecen a sacar los demás mapas, ¿qué os parece, tío? Cuando empiecen a sacar el Battle Royale en Namalsk, en Livonia, en Dierail, en Alteria, y de repente haya Battle Royale con muchos servidores y vas al mapa que te dé la puta gana, y yo, Battle Royale en Namalsk, imagínatelo. Guapísimo, 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 tío. Porque ahora mismo está muy verde, ¿sabes? Y también quiero dar otra buena noticia. Los creadores del Battle Royale estuvieron ayudándonos el otro día. Yo esto tampoco lo sabía. Yo sabía que había un admin, que yo conozco, ayudándonos el otro día para el tema del sniping, pero es que también estaban los propios creadores del modo, ¿vale? Que son franceses. Y estaban mirando, se miraron todas las partidas. Las 10 y estuvieron mirando y tal. Y esto está guay porque entonces se puede hablar con ellos, yo creo, un día. Algún día nos podemos sentar, hablar con ellos y decir, escúchame, esto está muy guapo. Hay que hacer algo. Algo hay que hacer con esto, ¿sabes? Este modo está brutal y hay que hacer algo y estaría increíble que de alguna forma, ¿sabes? Que se llegara a un acuerdo económico y que se pudiera usar el modo para algo, ¿sabes? Estaría guapísimo. Estaría guapísimo, la verdad. Así que ya veremos. Pero también han sacado este mapa, ¿vale? Que es eso, pues Ambiental Nueva York. Obviamente con sus limitaciones. También estaría guay que... Porque es Ambiental Nueva York, pero todos los edificios son como ultra mega soviéticos, ¿no? La arquitectura, son los edificios del Dizeta. Como muy del este, ¿no? Entonces Nueva York del este, una cosa muy rara. Entonces molaría poder customizar los putos edificios y que sean más... Como más cosmopolita de aquí de Nueva York, ¿no? Pero aún así... Y yo está guapo el mapa, ¿eh? Está guapo, la verdad. La ambientación a mí me mola. Con toda la zona de vegetación que hay alrededor, ¿sabes? ¿Ves? Con el mar aquí, explorando la ciudad. Muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo. ¿De aquí? Vivo Nueva York. Desde hace 25 años, tío. Y no lo he coscado. ¿Qué hace? ¿Qué coño está subiendo? ¿Qué coño está haciendo? Mira, mira, con los edificios caídos. Y yo guapísimo, ¿eh? Esto es post-apocalíptico total, ¿eh? Muy guapo, tío. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, que esto dije que lo iba a enseñar. Ayer en el directo de su dije que lo enseñaría hoy. Eh... Mañana, recuerdo, que empezamos... A ver, un momento. ¿Dónde coño tengo yo esto? Mañana os recuerdo que empezamos South Park Retaguardia en peligro, ¿vale? Y como sabéis, el 20 y pico de marzo sale el nuevo juego de South Park. Eh... El Snow Day. Y ya lo ha probado IGN. Ayer vimos un poquillo en el directo de subos. Lo voy a enseñar aquí a todo el mundo también para que lo veáis. Porque... Para que veáis la pinta que tiene. Yo... Aquí no me subo. See you on the front line, Cartman. Damn right I'll see you there. On the front line. Son of a bitch. Okay, so obviously I can't be on the front of the line, but I'll be in the back casting spells and doing wizard shit to keep you all safe. The three most important things to know about South Park Snow Day are One, that it's a roguelike-inspired battle game rather than an RPG. Two, it's TV rather than 2D. And three, the South Park TV show supplied over 50 different fart sound effects for use in the game. We went hands-on with the multiplayer spin-off. O sea, las cosas que destacan en la preview es, primero, no es un RPG, es un roguelike. Segundo, no está en 2D, está en 3D. La serie es en 2D y tenía cierta gracia ver el juego como si fuese un puto capítulo. Y tres, los creadores de South Park han dejado a los creadores del juego más de 50 sonidos distintos de P o de la serie. Esas son las tres cosas que se destacan. Mientras sean racistas, todo bien. No, no, si racistas van a ser, pero la cosa es que es un roguelike de South Park. Que sí, que a lo mejor está guapo como roguelike, pero es que no sé por qué no han seguido la línea de los dos anteriores, tío. Es que son la po... Bueno, es la polla el primero, el segundo no lo he jugado. No me lo he pasado. Pero ¿por qué han parado de hacerlo de esa forma, tío? ¿Y por qué lo han hecho así ahora? Asia, got our arses handed to us by Stan and his marsh walkers. Head into the snowy landscapes of the South Park streets and the reason for the 3D upgrade is obvious, allowing for the type of chaotic action that the previous South Park games could only dream of. Playing as new kid, you can team up with three friends, or bots if you have social anxiety, to do Hades-like roguelike. Culpa de box. La cosa de esto es que el propio creador ha dicho que este juego va a ser un juego como servicio, ¿vale? No va a ser un juego al uso que tú lo sacas y ya está. Va a ser un juego como servicio que se va a ir actualizando. Porque su idea y la idea del equipo era que conforme vaya avanzando la serie y vayan sacando capítulos, puedan meter cosas de los capítulos en el juego, ¿me entiendes? O sea, es un juego roguelike. Es decir, aquí la historia no importa una mierda. Es el factor roguelike y el pegarte y tal. Y la gracia que tiene, según ellos, gracia, entre comillas, es que si sacan capítulos nuevos con ropa nueva, frases, referencia, pues lo meten en el juego. Un día se te actualiza y tienes cosas nuevas de capítulos nuevos. Pero para seguir jugando un roguelike de South Park, ¿me entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto esto es bueno? Yo creo que esto se va a pegar un batacazo gordo, ¿no? No sé. Que sí, jaja, South Park es escatológico. Yo me parto la polla con South Park, ya lo sabéis. Pero parte de la gracia de que sea escatológico y ofensivo es porque tiene una trama detrás que sostiene todas esas ofensas a tantos colectivos, ¿no? Entonces, si tú solo metes un modo roguelike, es como te cargas a un niño y te cargas a otro y te cargas a otro. Y dices, sí, pero no tiene esa gracia de que se dice con un contexto, ¿no? Es como, bueno, no sé. Es un juego como servicio, al final. These will reset every run, but any character perks you bought with Dark Matter and character cosmetics will persist. Think screaming at your friend for a health totem, a bag of cheesy poofs tied to a stick, as Princess Kenny tries to charm you with weaponized hearts, or levitating through the power of farts to get away from a cluster of foes. It's chaos, all punctuated with Cartman calling you out when you suck, and the sound of little kids, voiced by actual children, cuss... Anoche me vi el capítulo de Michael Jackson, tío, de South Park. El de Michael Jefferson. Qué barbaridad, tío. Es increíble cómo le suda la polla a toda esta gente. Es brutal, tío. Es buenísimo, es increíble. Es increíble cómo le... Es que le da igual. Es que no, le da igual, le da igual. Cómo se meten todos los niños en la cama del Michael Jackson, el Cartman a puntito de meterle boca, resulta que logró un sueño de él del estar, no sé. Pero te mete tantas situaciones, tío, cuando saca al niño por la ventana, que es lo que pasó también. Es que es increíble la serie, tío. Qué locura. Que venía a ver la peli. Ayer me lo dijo Levon, tío. Que estuvo aquí esta gente, esta gente estuvo en mi casa ayer y me lo dijo Levon. Que la película es la puta polla. Que la peli es antiquísima, ¿no? La peli es del 99 o del 2000 o algo así. Que se llama Más Grande, Más No Sé Qué. ¿Cuántas pelis hay de South Park? ¿Hay una sola o hay varias, tío? La del 99, ¿no? Sí, sí. La de Satán. Y tiene un novio, sí, sí, que está al infierno. Bueno, en el infierno sale el Saddam Hussein hablando con el Satán. Venga, vámonos a echar una cerveza, no sé qué. Y el Satán, no puedo. Y el novio por detrás, Kari, ¿qué pasa? Bueno, esto ya te digo. A mí personalmente me llama a ceros, ¿eh? Mira, las cartas típicas de un Roguelike aleatoria. Elige, venga, que me mejoro o tal. Como si fuese el Hades o el Isaac o juegos así. Pero para mí que sea un Roguelike no... A mí pierde cierta gracia, ¿sabes? Porque eso, después de haber jugado el primero y ahora con las ganas que tengo de jugarme el segundo mañana. Que tengo unas ganas brutales. Esto me parece a mí personalmente un paso atrás. A mí. Teniendo en cuenta que ya han hecho dos juegardos y que el último juego de South Park, cuidado, tiene siete años ya, ¿eh? O sea, no salió hace dos años ni uno. El juego es antiguo, ¿eh? El de Retaguardia en peligro es de 2017. Han pasado siete años ya, ¿eh? Que de repente vengan siete años después con algo así, me parece como un poco decepcionante, ¿sabes? Con la calidad que tuvieron los dos anteriores, tío. Algo ha tenido que pasar, le sudará la polla ya o lo que sea, supongo, no lo sé. Pero habría sido increíble una trilogía, ¿a que sí? Una trilogía de estos juegos... Y otra vez esto, tío. De estos juegos, ¿sabes? En plan, haces South Park, la vara de la verdad. South Park, Retaguardia en peligro. Y South Park, no sé qué. Y haces tres RPGs, ¿sabes? Y tienes una trilogía de South Park de puta madre. Te inventas otra historia, tal. Eso sí que habría sido una motiva era. Pero ahora salí con esto, meh, un poquillo, un poquillo pocho, la verdad.